Música Ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo Van creciendo disco tras disco Es una cosa increíble Sí, por lo menos están pudiendo tocar mucho Que es lo que a nosotros nos gusta Y eso nos da energía y ánimo Para seguir tocando Hemos estado haciendo una gira Por muchos lados del país este año Así que estamos contentos por eso Y agradecidos de poder hacer música Que es lo que nos gusta Y este encuentro con las personas Que nos permite la música Yo estuve viendo un poco sobre ustedes Y ustedes trabajan mucho con la tierra ¿No? ¿Verdad? ¿Tienen algo de espiritualidad se puede decir? Sí, va, qué sé yo La espiritualidad es algo que el ser humano La niegue o no la niegue La tiene igual Como el espíritu o el alma O llámenlo cada uno como tenga ganas Pero es parte de cada ser humano Es como algo que nos pertenece Y es lo que El gran regalo también que nos ha dado Entre otros regalos La posibilidad de estar vivos acá en el planeta Así es Vos sabés que también hace poco Vi que en su canal de YouTube Publicaron el viaje de la Isoca Sí Qué gran trabajo se han llevado ahí Entre hermanos, ¿no? Sí, estuvo bueno Para el que no sepa El viaje de la Isoca Es un colectivo que armamos entre varios Y de los hermanos Y también algunos amigos Compramos un colectivo destruido Y lo acomodamos todo Para poder salir de gira Y le pusimos camas adentro Cocina, baño Y lo sacamos a la ruta Hicimos un viaje muy largo Muy largo, bastante largo Que fue todo el norte argentino Y de ahí fuimos a Paraguay Después de ahí fuimos a Brasil Y después volvimos Y después también ahí paramos Y después hicimos otro viaje a la Patagonia Y después fuimos a Córdoba también Increíble esa experiencia Me imagino que Aparte de tanto tiempo que estuvo ahí Estacionado ese gran colectivo Y bueno, por ahí escuchaba Que algún camionero les dijo Que eso iba a quedar por ahí tirado Y bueno Me parece alguno con poca fe Sí, sí, sí Pero bueno, una cosa increíble También invitamos a la gente Que se quiera sumar Y suscribirse al canal Del Plan de la Mariposa Allí van a poder ver Un pequeño documental De lo que se trata Este viaje de la Isoca Devorando Intensidad ¿Por qué lo titularon así? Y bueno, es parte de una letra De una canción que está en el disco Que se llama La Vida Pura Donde dice Vamos en un viaje a luz Devorando Intensidad En el sueño de saber Qué somos y qué hacemos acá Así que es un poco Parte de devorar esa pregunta ¿No? De qué somos y qué estamos haciendo Acá en un planeta Y bueno, eso es como una Cosa existencialista Que nos lleva y nos conmueve A nosotros Y Devorando Intensidad Tiene que ver también Con el momento De Plan de la Mariposa Que si bien habíamos grabado Otros discos Y estaba en otros momentos Donde también salíamos De cine y eso Ahora es como un momento En el cual Estábamos tocando muchísimo Y estábamos teniendo La oportunidad también De grabar De la mejor manera Que nosotros queríamos Y pudiendo Atravesar el portal Que significa Comenzar a dedicarte 100% a lo que te gusta Y eso también Lleva mucha intensidad Y mucha demanda energética ¿No? Y ustedes son Varios hermanos Que tocan Entre ellos Tienen hermanos Gemelos O trillizos ¿Verdad? Sí Yo soy el más grande Después viene Mi hermano Santiago Que toca el violín Y después Tres hermanos Que son trillizos Que son Máximo Valentín y Camila Que tocan guitarra Teclado Y Camila que canta Es una cosa increíble Porque yo a ustedes Los conocí en realidad En Necochea Y la verdad que en vivo Suenan una bestialidad Y los quiero felicitar Desde aquí Desde Doctor Bongobonk Y invitamos Obviamente a la gente Que se acerque Este próximo 9 de diciembre Que van a estar presentes En Sumac Sí, así es Va a ser una alegría Tocar y ir por primera vez Por aquellos lados A compartir la música Así que Ojalá que sea un encuentro Muy positivo Y que sea el primero De muchos encuentros Bueno Más allá de que Por ahí sea una Pregunta trillada Y que seguramente Debes Haber armado Una respuesta Bastante simple Como para explicar ¿Por qué El plan de la mariposa? Sí En realidad De alguna forma No lo sabemos tampoco Pero sí Fue un nombre Que nos llevó Y que sentimos Que tenía que ver Con el momento Que estábamos viviendo Que tiene que ver Con la capacidad De transformación Que tienen las personas Estando acá Y podemos Transformarnos A nosotros mismos Que eso es Una gran posibilidad Un regalo Que tenemos Y que debemos Aprovechar En caso de que se quiera Y cuando nosotros Empezamos a ver Que estábamos Haciendo canciones Y que fue Bastante sorpresivo Para nosotros Sentimos una transformación Porque cada uno Tenía su idea de vida De lo que iba a hacer O qué sé yo Y ahí nos unimos En esta fuerza Que se llama El plan de la mariposa Por ese poder transformador Y también transmitir Esa energía O esa forma De ver la vida De poder transformar Las cosas Que es un poco La idea Que lleva el plan adelante Mejor explicado Imposible ¿Viste? Cuando un hombre llega Te puedo dar Otras explicaciones Estos son mis principios Si no te gustan Tengo otros ¿Y cuáles serían otros? No, no importa Si no nos volvemos locos Bueno, ustedes son cinco hermanos Entonces El plan de la mariposa Estamos hablando Con Sebastián Andersen Ellos son de Necochea Y han viajado Por toda la república Y han llegado Hasta Brasil ¿Han viajado A algún otro lugar más? Sí, este año Hicimos una gira europea Estuvimos en Alemania Después fuimos A República Checa Después a Dinamarca Y a Holanda Fue la primera vez Que salíamos Así del continente Y estuvo muy Muy alucinante Fue una experiencia Muy positiva Estuvimos en lugares Muy locos Que hay mucha movida Sobre todo en Alemania Y también Dinamarca En realidad en toda Europa Pero hay una movida Muy grande Que ocupa De lugares tomados Que están muy bien organizados Y que tienen lugares Para tocar Que están muy buenos Y que no depende Exclusivamente De la afluencia De público Propio de la banda Sino que la gente También le dice Una banda argentina O de Latinoamérica Y le despierta un interés Y va gente Y está bueno Qué linda experiencia Esa me imagino En el momento Ese de estar Ustedes comunicando A través de la música ¿No? Porque viste Que uno escucha música Y es un lenguaje universal ¿Qué sintieron ustedes En ese momento? No, un montón De sensaciones distintas Fue un viaje Muy intenso Alquilamos una combi Hicimos como 20 fechas En un mes Y hicimos muchos kilómetros Conocimos muchos lugares nuevos Y nuevas culturas Y nuevas formas de vivir También Que tienen Y no sé Mucha locura Mucha apertura Y en Alemania Sobre todo yo En mi ignorancia Me hacía una idea De un país No sé Como más rígido Más estructurado Más estructurado Y me encontré Por supuesto Que ese lado también está ¿No? Pero también hay algo Que polariza con eso Y que hay una movida Cultural gigante Y pura implante Shorty Bar Donde culturalmente Se curte una onda impresionante Y ustedes Digamos A partir de estos viajes Adquieren algunas nuevas Costumbres En la manera de Hablando musicalmente ¿Verdad? ¿Adquieren algo De esos países Como diciendo Bueno che Que bueno estaría Agregar esto No sé Imagino? Sí Todas las veces Que ves una banda En vivo Como no puedo ver Allá otras bandas O también Estéticas visuales O formas de Frente de bandas De alguna forma Afecta Eso es positivo Creo que La vanguardia En realidad Es un concepto Que no existe Todos Tomamos Queramos o no Lo que vamos Nutriéndonos En la vida Y a través del tiempo Y eso Va a significar Una influencia Lo tomemos Como una influencia Consciente O inconsciente Así es Bueno Sebastián Te voy a dejar Entonces Quería saludarte Agradecerte Por esta comunicación Que muy gentilmente Me has brindado Esta nota No sé si querías Agregar algo más Invitar a la gente Hay mucha gente De Olavarría Que escucha El plan de la mariposa De hecho Cuando nosotros Hemos hablado De ustedes Nos decían Che Van a sortear Entradas Cuando vienen Y bueno Se hizo una movida Bastante importante Con respecto A lo que es El plan de la mariposa Nos tocó ir A Bolívar Dejaron algunos Allá de Olavarría Así que sabemos Que hay algunos Que les gusta el plan Sí Así es Bueno Sebastián Sí Así que estuvieron En Bolívar Pero cuando estuvieron Hola Sí ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho perfecto Ahí está Ahí está Sí Me estaba diciendo Que estuviste en Bolívar Y que bueno Te encontraste con Sí, que fueron varios Así que sabemos Que hay algunos Que les gusta el plan Allá en Olavarría Así que les agradecemos Por ese aguante Y nos vemos ahora En Azul Que les queda un poco más cerca Por ahí Si quieren pegar una vuelta El 9 de diciembre Ahí va a tocar el plan Va a ser un encuentro especial Ya es a fin de ciclo De año Así que muy contentos De poder ir para allá A compartirlo Perfecto Bueno Sebastián Muchas gracias por la invitación Y esperemos que Alguna vez El plan llegue a Olavarría Así los podemos escuchar aquí Yo creo que sí Ya los estamos rodeando De a poquito De a poquito Yo creo que sí Sí, se va a dar Por supuesto que sí Bueno Así entonces Despedimos a Sebastián Muchísimas gracias Por la comunicación Y bueno Nos estaremos reencontrando Entonces seguramente Que estaremos por allí Presenciando este Este gran Recital O show O como ustedes Por ahí No sé cómo le dicen Ustedes Sí, recital puede ser Está bien Un encuentro O un ritual Ahí está Ahí está Mejor dicho imposible Este ritual Este encuentro Con el plan de la mariposa Muchas gracias Sebastián Por la comunicación Gracias a vos Un abrazo grande Y nos vemos pronto Por allá Dale Todo muy bien Gracias por la nota Bueno A difundir Que es muy importante Bueno, muchas gracias Sebastián Hasta pronto